en mi vida, en la vida de todos, si el Espíritu Santo reina en nuestras vidas, seremos agradables delante de Él, cuando el Espíritu Santo no reina, en la vida se carece de paz, y a lo mejor en los hogares hay peleas, hay discordias, hay discusiones, y se dicen muchas cosas, pero cuando el Espíritu Santo controla la vida, las cosas son diferentes, en el nombre del Señor. Yo quiero en esta noche meditar unos minutos en la palabra de Dios, en este pasaje que hemos tomado del Evangelio del Señor Jesús, según Lucas. Recuerda hermanos que en el Evangelio solo hay uno, y el autor del Evangelio se llama Jesús. Los escritores del Evangelio los narran de unas formas, según como ellos pudieron observar y lo que pudieron contemplar, siéntense hermanos por favor. Pero el Evangelio sigue siendo del Señor Jesús. Amén. Amén. Así que en esta tarde yo quiero hablar del proyecto de Dios. Amén. El proyecto de Dios. Este pasaje que tomamos nos habla acerca de una pesca milagrosa. Amén. Una pesca milagrosa. Y yo estaba mirando hermanos, si la Biblia nos muestra o registra dos, dos pescas milagrosas. No sé si de pronto lo había, lo había leído. Y yo no lo había leído. Pero yo me puse a estudiar la palabra del Señor y cada día uno como que aprende, ¿cierto? Porque esta que estamos hablando aquí nos habla de cuando Jesús comenzó su ministerio. Amén. Si nosotros miramos el Evangelio, habla acerca del nacimiento de Juan, el nacimiento de Jesús, luego la predicación de Jesús. Y comienza a hablar de los milagros de Jesús. Pero hay uno en el capítulo 21. Amén. Que nos habla acerca de la otra pesca milagrosa. Y esto lo hizo el Señor después de que había resucitado. Amén. Son datos que a veces nosotros no los tenemos en cuenta, pero son muy importantes, ¿cierto? Que merece la pena que nosotros podamos tenerlos en cuenta. Amén. Este pasaje que hemos tomado nos habla acerca de una pesca que trascendió. Era algo que a lo mejor las personas las cuales están aquí involucradas en este texto de la palabra del Señor estaban acostumbrados a hacer. La Biblia nos dice que estaba Jesús a la orilla del lago de Genesaret. Amén. Yo no sé si de pronto usted te ha puesto a pensar cómo era ese lago. Porque la Biblia nos habla del mar de Galilea, ¿cierto? El mar de qué? De Galilea. No sé si lo han oído nombrar, pero yo sí lo he oído nombrar en la Biblia. El mar de Galilea. Y yo no sé cómo alguien se puede en esta noche imaginar el mar de Galilea. A ver a alguien que de pronto me diga. ¿Cómo podría ser el mar de Galilea? Agua cristalina. Agua salada. Agua salada. ¿Quién dijo agua salada? El mar de Galilea. No tan grande. Póngale cero. No tan grande. Con arena. Yo no lo imagino grande. El hermano Oscar se imagina el mar de Galilea grande. Amén. La hermana Roja dice que no era tan grande. Que no tenía olas así ni fuertes. No tenía olas fuertes, dice la hermana Victoria. Oye. Sigue que todos tenemos una forma distinta, ¿cierto? De poder mirar cómo sería. Nosotros, cuando miramos, cuando contemplamos el mar, no sé, de pronto a lo mejor alguien podrá imaginarse cómo sería Jesús, ¿cierto? En el mar de Galilea, o en el mar de Genezaret, o en el lago de Tiberias, o Tiberiades, ese es el mismo lugar. Ahí ocurrieron cosas muy importantes. Amén. Yo quiero decirle para los que de pronto no sabían, que este mar era, no es un mar como el mar que nosotros conocemos. Esto es un lago, un lago donde el agua del río Mordán entra y allí se queda como, como estancada. Bueno, estancada no. Se hace un enorme lago y ahí es donde acontecieron todas estas cosas. No sé si de pronto lo había leído, pero pero yo me dejo un poco a mirar en esto. Resulta que un día nosotros nos fuimos a unas vacaciones cuando estábamos en Colombia y nos fuimos a unas vacaciones a un lugar llamado Boyacá. Y eso queda muy cerca de Bogotá. Y hermanos, yo me quedé sorprendido cuando nosotros llegamos a aquel lugar y nos encontramos con un mar en lo frío. Era un mar. Era un mar inmenso. Era un lago enorme. Pero cuando uno llegaba ahí, comenzaba a visualizarlo, parecía que no tenía fin. Era un lago donde había muchas olas. Y es un lugar muy turístico. Ese le llaman el mar de Boyacá. Pero este que nosotros estamos mirando era un mar así, más o menos parecido. Allí ocurrieron milagros como el de calmar la tempestad. Amén. Porque nosotros nos imaginamos que era por allá en un mar bien grande. Bueno, es bien grande. Le digo que yo quiero como darle un poquito la... unos datos de cómo es este mar. Pero nosotros nos imaginamos el mar de la tempestad, cierto, un mar como el que nosotros conocemos. Dios. Recuerden que la palabra del Señor dice que a las muchas aguas Dios la llamó ¿qué? ¿Quién dijo eso? El hermano Aníbal. A la reunión de muchas aguas Dios la llamó mares. Así que cuando nosotros hablamos de mares, estamos hablando de un lugar donde hay muchas aguas. Amén. Porque nosotros siempre nos trasladamos al océano Atlántico, al océano Pacífico. Bueno. Pero resulta que este mar era un mar que quedaron registradas algunas cosas allí. Recuerden que este mar estaba así todo ¿en dónde? En Galilea. En Galilea. ¿Por qué en Galilea? Porque allí comenzó Jesús a predicar el Evangelio. Ya estaba dicho por el profeta, ¿cierto? Galilea, tierra de qué? De Gentiles. ¿Al otro lado de qué? Al otro lado del Jordán. O sea que sí tiene relación el lago de Genezaret con el río Cortán. Resulta que se entra el agua y se convierte en un lago y ese mar es de agua dulce. No es un mar de agua salada porque no es agua del mar, sino es agua del río Cortán que se queda allí. Y ahí era donde pescaba Pedro. Ahí era donde Pedro tenía su flota pesquera. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué más ocurrió allí? Bueno, el Señor calmó la tempestad. También hubo la pesca milagrosa. Amén. También también caminó Pedro sobre las aguas. Todas esas cosas ocurrieron ahí porque es que Jesús se movió en ese entorno. Bendito sea el nombre de Jesús. Las dimensiones del mar de Genezaret, del mar de Galilea o el mar de Tiberiades o de Tiberias. Tiberiades le llamaban porque allí Tiberio fundó un pueblo. Y allí se le puso ese nombre también. Entonces, este mar aproximadamente tenía 21 kilómetros de longitud. De largo. Longitud, ¿no? 21 kilómetros. ¿Cuántos serían 21 kilómetros? Bueno, 20 más 1, ¿cierto? 21 kilómetros es aproximadamente de aquí a dónde? A Bicalvaro. A Bicalvaro. 21 kilómetros a Bicalvaro. Pero también tenía 12 kilómetros. 12 kilómetros de Anche. Amén. De aquí a la Pobre. No, yo creo que un poco más, ¿no? Sí. De aquí casi llegando a Valdilesia. Casi llegando a Valdilesia. Entonces, no era un mar pequeño. Amén. ¿Qué más? Tenía aproximadamente 48 metros de, o 10, bueno, ahora está un poco, si he estado secando. 48 metros de profundidad. O sea que, nos da el agua por aquí, Martín. 48 metros. Amén. Este es un lago que se ensanchó al entrar a alguna corriente del agua del río Borgán allí. Y ahí es donde ocurrieron todas estas cosas. Jesús se aparece en el capítulo 5 del Evangelio que hemos leído de Lucas. Y se aparece allí cuando están sus discípulos. Yo creo que Pedro, desde muy niño, empezaría a visitar ese lugar. Y también su hermano. Y también, a lo mejor, su padre. Y también se veleó con sus hijos porque eran los que pescaban allí. Y yo creo que Pedro, desde muy chico, estaba siempre allí. Conocía el mar. Conocía las, como nosotros llamamos en nuestro país, las pozas. Los lugares donde uno se puede bañar. Que uno sabe y dice, aquí se puede no bañar. Aquí hay una buena poza. Podemos nadar hasta allí, hasta tal lugar. Pedro conocía bien el mar. Y Pedro crece. Y entonces, su profesión era pescador. Y él comienza a realizar esa labor. Y cuando se encuentra con Jesús, Jesús, en el capítulo 5, dice que estaban ahí, dice que había dos barcas que estaban a la orilla del lago. Estamos hablando del mismo lago. Si quiere, cuando llegue a la casa, estúdilo, a ver si de pronto le mando a mirar si está hablando algo que no es. Pero estúdilo, mírenlo, escudíñelo, búsquenlo para que se den cuenta que estamos hablando del mismo lugar. Del mar de Genesaret, el mar de Galilea o el lago de Tiberias. Estaba Jesús allí y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Habían descendido de las barcas. ¿Y qué estaban haciendo? Lavando las redes. ¿Sí sabían que cuando una persona termina de pescar debe lavar las redes? Hay que lavarlo porque a veces queda muchas piedritas, palitos por allí, no sé qué, hojas y todo eso. Y a veces se pescan en lugares donde el agua es un poco turbia y, bueno, hay que lavarlas. Ellos estaban lavando las redes y resulta siguiente. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era Simón, le rodó que la bardace de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Parece que era muy pronto. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ponga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. ¿A quién le dijo? A Pedro. A Pedro. Escuche lo que pasa aquí. Le dijo a Pedro, ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Siguiente versículo, hermano, por favor. Respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche, hemos estado trabajando y nada hemos podido pescar y no hemos pescado nada. Toda la noche. Toda la noche. Ellos eran personas que sabían cómo era la situación. Y hermanos, yo quiero decirle, si ellos habían estado pescando toda la noche, es porque la noche es mejor para pescar. ¿Qué dice el hermano? ¿Qué dice el hermano Isá? Es más tranquila. Es más tranquila. Además de eso que por la noche los peses salen como un poco a la superficie. Y entonces en la noche se hace gran pesca. Yo lo digo porque mi padre, mi padre en algún tiempo, cuando nosotros llegamos del campo, nosotros vivíamos en la selva, hermanos. Nosotros éramos casi indios. Nosotros vivíamos en una selva, en una montaña, lejos. Teníamos que ir a estudiar y nos quedaban dos horas caminando. Dos horas a pie para arriba, dos horas a pie para abajo. Nosotros vivíamos allí y nos vivimos por causa de la violencia, porque la guerrilla comenzó a llevarse a los chicos, a los hijos de las personas que vivían por ahí. Y tuvimos que salir mi padre con siete hijos. Bueno, la ocho ya estaba casada. Pero nosotros nos vivimos de allí y llegamos al pueblo de donde vivimos. Y la situación se puso tan complicada porque la economía se puso difícil, difícil. Y pues mi padre tuvo que regresar nuevamente y nos fuimos al río. Y allí pues mi padre tuvo que ponerse a pescar y bueno con mi hermano y me llevaron a mí también. Y mi padre siempre pescaba en la noche, él no pescaba en el día. En el día venía mucho la gente por ahí a pescar. En la noche pescaba la gente que pescaba así de profesión. Pescaba desde la una de la mañana hasta las seis de la mañana. A esa hora ya tenía mi padre doscientos peces. Doscientos. Ese era el tope de él siempre, doscientos. Y entonces Pedro le dice al Señor, toda la noche hemos pescado, toda la noche hemos trabajado. Si supiera Señor, me duele el brazo, me duele, me duele las manos de tanto, de tanto alán en la red. Porque a veces nosotros, yo la verdad no sé cómo serían las redes, pero hay varios tipos de redes. Hay unas atarrayas que es la que el hombre, la que uno lanza así de esta forma. Hay otras redes que son las que encierran el pescado, la tiran, la guindan de lado a lado y luego empiezan a recogerla hacia la orilla. Hay otras redes que las ponen en las, ¿cómo se llama? En las corrientes de agua y ahí se quedan los peces atrapados. Pero yo me imagino a estos hombres, estaban toda la noche y ellos sabían que en la noche era bueno para pescar. Seguro que ellos tenían claro que como siempre iban a traer una buena pesca, porque seguro que esa es la ilusión de la persona que va a pescar, ¿cierto? Hay gente que va ahí y no le pican sino los zancudos, ¿cierto? A veces uno va y se pierde una, dos, tres, cuatro, cinco horas, media noche, hermano, seguro que no pican las zonas, nada. Nada. Un día entero. Y el anhelo de la persona que le gusta la pesca, pues es traer algo. Ahora, ¿cuánto mañana? Aquellos que viven de la pesca. Eso representaba el sustento de él, de su hermano, de los hijos de Zebedeo, de su esposa, de su esposa de Pedro, de su padre. Eso representaba la comida de ellos, porque esa era su profesión. Cuando ellos, cuando Jesús le dice, ponga para adentro y échale a ver, a lo mejor Pedro pensaría por un momento, porque a veces nosotros somos así, nosotros creemos que somos expertos en todo y a veces creemos que nos la sabemos todo. Y a lo mejor Pedro diría, pero este carpintero va a venir a enseñar a mí. ¿Sí o no, 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 Iván? Amén, amén. Él no sabe sino hacer sillas. Él no sabe sino ayudarles a su padre a traer la madera, a ponerla allí, bueno. Y ahora me viene a decir a mí. Seguro lo pudo haber pensado. Yo estoy tratando de dejar volar la imaginación, pero a lo mejor pudo haberlo pensado porque él era un profesional en la pesca. Uno se puede imaginar muchas cosas, puede a lo mejor decir, pero... Él es un predicador, yo soy un pescador. Además que me he criado aquí toda la vida, todo el tiempo, desde mi niñez he estado aquí. Y yo sé cómo se hace y le hubiera podido reclamar al Señor. Pero más sin embargo, miren lo que dice la palabra del Señor. Más en tu palabra echaré la red. Amén. Más en tu palabra echaré la red. Hermanos, el proyecto de Dios es algo especial. Nosotros podemos pensar muchas cosas. Y nosotros podemos tener muchas experiencias y podemos tener muchas experiencias en muchas cosas, en muchos ámbitos. Pero yo quiero decirle, hermano, que muchas veces las experiencias que nosotros tenemos nos quedan cortas cuando nosotros nos presentamos delante de la presencia del Señor. Y cuando nosotros podemos contemplar el proyecto de Dios y cuando podemos darnos cuenta que el proyecto de Dios y que los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros caminos. Y que los caminos, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Porque el pensamiento de Dios es diferente. Amén. Jesús se aparece allí y esto parece como algo, como un contraste, pero es que toda la noche hemos estado pescando, estamos cantando al Señor, le dicen que venga y tire la red. Pero ellos no sabían qué es lo que Dios quería hacer allí en ese momento. Pedro hubiera podido decirle, Señor, estoy cansado, que lo haga otro. Pero el Señor le dijo a Pedro, amén. Le dijo a Pedro, ¿por qué, hermano? Porque Dios tenía un proyecto con Pedro. Amén, aleluya. Si nosotros podemos mirar la palabra de Dios, la persona a la cual Dios le entregó como esa llave, como... Como es el privilegio de inaugurar la iglesia, de predicar a la iglesia, de predicarle a la gente, en el primer sermón, en el día de Pentecostés, fue Pedro. Y el Señor un día le dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Él estaba preparando el terreno porque era que Dios, hermano, tenía un proyecto, bendito sea el nombre del Señor. Él le dijo, aunque ya de pronto saben pescar, aunque tienen mucha experiencia en lo que hacen, aunque son diestros en todo lo que están haciendo, pero yo quiero mostrarle que muchas veces no es con la experiencia, porque, hermano, lo que dice la palabra del Señor, que no es con espada, ni es con ejército, ni es con redes, ni es con atarrayas, sino es con el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Amén. Porque nosotros, a veces, cuando nosotros vamos a evangelizar, cuando nosotros vamos a hablar, hermanos, nosotros nos vamos preparados, conocemos la palabra, tenemos nuestros métodos, y vamos y llevamos la palabra, nos vamos a lo mejor bien presentados, conocemos, hablamos algún testimonio, le contamos a la persona algo de la palabra, leemos la palabra de Dios, tenemos nosotros conocimiento de la Biblia y nosotros vamos a hacerlo y lo hacemos porque tenemos conocimiento, ya estamos diestros en esto. Amén. Vamos. Llevamos la palabra y creemos que la gente escuche y que se convierta, pero a veces las cosas se nos revienten. Yo no sé si les habrá pasado en algún momento, pero a veces nosotros nos vamos tan bien preparados. Tenemos hasta una buena enseñanza, yo me acuerdo que un día me decía un hermano, me decía, hermano, ore, ore por mí para que, porque teníamos un culto al aire libre, y decía, ore por mí para que cuando yo esté predicando, la gente que esté escuchando se convierta. Y entonces, yo le decía, hermano, pues yo voy a orar para que el Señor por lo menos le dé la oportunidad de que se desenvuelve y la gente entienda lo que quiere decir. Y a veces las cosas se nos revienten, hermano, porque nosotros nos vamos, estamos preparados, tenemos el conocimiento, nos encontramos con alguien, le hablamos del Evangelio, le evangelizamos y hacemos todas las cosas y nosotros vemos que el tiempo pasa y a veces nosotros como que decimos, pero bueno, esta persona que ha escuchado el Evangelio, esta persona que le ha hablado, esta persona que le ha doctrinado, pero ¿por qué no se conviene? Yo no sé si habrá sorprendido él. Ese pensamiento en la mente de alguien. Ha pasado. Uno dice, pero ¿por qué no se convierte si es que ya le ha entregado todas las doctrinas fundamentales de la salvación? Ya le he hablado, doy buen testimonio, yo soy un buen creyente, la gente me ve y por mi testimonio la gente se da cuenta que soy un buen cristiano y nosotros sacamos como nuestros argumentos. Cuando nosotros nos reclamamos a sí mismo, muchas veces le decimos al Señor, Señor, pero ¿qué tantas veces que le ha hablado? Y mira aquí esta persona, no sé qué pasa. Pero hermano, yo quiero decirle algo. Muchas veces, Dios permite que nos pasen esas cosas porque Dios quiere glorificarse en su momento, en su tiempo. Uno a veces no entiende, hay gente que llega a la iglesia y ni siquiera le han hablado a Evangelio. Yo me acuerdo que un día llegó un hermano a la iglesia y entonces yo un día le puse a hablar con él y yo le dije, hermano, ¿y cómo llegó a la iglesia? ¿A quién le invitó a la iglesia? A mí no hermano, a mí nadie me invitó a la iglesia. Lo que pasa es que yo me puse a mirar a alguien que vivía cerca de mi casa y pues yo veía que él vivía lo más de bien y con su familia y todo. Y un día yo me puse a poner cuidado dónde era donde él entraba, por qué la familia era tan diferente, por qué eran tan distintos, por qué su comportamiento era así. Y dice, y un día yo iba pasando de casualidad así en el autobús porque yo nunca había podido entrarme a donde entraba y lo vi entrando a la iglesia. Y entonces le dice yo, esto pues, claro, cuando lo voy entrando a la iglesia yo dije, hermano, algún día voy a ir allí a la iglesia y ahí vino a la iglesia y conoció la palabra del Dios. Pero Dios, hermano, hace las cosas en su momento, Dios hace las cosas a su debido tiempo y a veces nosotros nos angustiamos, nosotros nos afligimos y eso nos pasa a todos y más al pastor. Imagínense, el pastor aquí quiere que esto se llene, quiere que tengamos un lugar más amplio para que esto se llene, hermano. Y gracias a Dios por eso, porque nosotros tenemos también ambiciones, ¿cierto? Pero a veces, hermano, nosotros como que decimos, pero ¿qué está pasando? Yo tanto que oro de esa persona tanto tiempo que tiene de estar escuchando la palabra de Dios, tanto que yo le he adoctrinado, mira, el hermano le ha hablado, el hermano le ha hablado, hermano, pero yo quiero decirle, mire, Dios tiene el control de todo, bendito sea el nombre del Señor. Dios tiene todo bajo control. Amén. Ese es el proyecto de Dios. Yo me acuerdo que en la convención hablaban del proyecto 2020. En la convención que hubo aquí, el proyecto 2020, no sé si me hagan usar antes. No, 2020. No, 2020. 2020. Que eran, creo que, en este año 2020, en ese año 2020, cada congregación debería ganar 20 almas. ¿Cierto que sí? Pero resulta que Dios no lo quiso así. Amén. Dios no lo quiso así. Se vino la pandemia y entonces confinaron a todo el mundo en las casas y todo el mundo comenzó a abrir espacios a través de las plataformas. Formas electrónicas y comenzaron a hacer cultos y a predicar el evangelio y hacer un montón de cosas y a cantar y a dar mensajes y hablar de la Biblia y hablar de Jesucristo bendiéndose al Señor. Y aunque a lo mejor cada congregación no pudo bautizar 20 personas, pero hermanos, hace unos días estaban diciendo que gracias a Dios, porque en ese año donde la gente creía, donde el enemigo a lo mejor creía pensaba que la iglesia iba a estar en la iglesia fue donde más se predicó el evangelio, fue donde más la gente estuvo bombardeada por el evangelio, por la predicación del evangelio a través de las redes sociales y gracias a Dios por las redes sociales cuando se le da buen uso, porque a través de las redes sociales mucha gente entendió el evangelio y se bautizaron más de 700 personas. Eso es para darle gloria a Dios. Amén. Porque a veces nosotros, nativos ciento y pico, seguro hermano que a lo mejor en el proyecto 2020 no se había podido. Pero Dios es así. Él hace las cosas así. Uno a veces ve personas, hermano, que no tienen elocuencia, que no saben mucho, de pronto, intelectualmente, no conocen muchas cosas. Pero a Dios le place con que era una persona esa y hacer que ganen muchas almas. uno dice, pero ¿cómo debería ser yo? Que soy así, así, así estudiado. Pero no. Dios le permite porque es que, hermanos, el proyecto de Dios se lleva a cabo o se lleva a cabo. El Señor Jesucristo dijo que esta tierra, que este mundo tendría que ser lleno de la predicación del evangelio, gloria al nombre de Jesús y tendrá que llenarse toda la tierra de la predicación del evangelio porque así lo ha dicho el Rey de Reyes y Señor de Señora, el dueño de esta obra, el que tiene el proyecto más grande que ha podido existir en la historia de la humanidad. Hay gente que ha tenido empresas importantes, incluso si nosotros hablamos de Amazon, Amazon, creo que la empresa líder a nivel mundial en cuanto a la venta a través de la plataforma es una cosa impresionante. Pero mire, hermanos, nada comparado con el proyecto de Dios. Porque Dios, hermanos, está llamando a hombres y mujeres, Dios está capacitando a hombres y mujeres y Dios va a llenar el cielo, va a llenar los cielos de miles de millones de almas vertidos en el nombre del Señor. Pero mientras esto pasa, nosotros seguiremos predicando la palabra del Señor porque Dios tiene un proyecto con la humanidad, Dios tiene un proyecto con todos los seres humanos y es llevarle al reino de los cielos y nosotros tenemos que seguir predicando la palabra del Señor. No importa que nosotros lo habíamos hecho tal vez de esta o de aquella manera, que lo hayamos hecho durante mucho tiempo y a lo mejor hemos agotado nuestros recursos, hemos sacado a lo mejor nuestras mejores cartas, hemos sacado a lo mejor nuestros mejores doctores de predicador y de banquerista, hemos sacado tal vez el conocimiento que nosotros tenemos, las teorías que de pronto malamente hemos podido nosotros adquirir. Pero hermanos, yo quiero decirle que Dios está interesado en que este mundo y que esta humanidad conozca que hay un proyecto grande, que hay un proyecto macro, que hay un proyecto que es del Señor saludar a todos y bendirse al nombre del Señor a través de la locura de la predicación del Evangelio. Hermanos, si nosotros estamos aquí en esta noche, yo quiero decirle hermanos que no se desanime a lo mejor porque le ha hablado a su amigo, a su compañero, al uno y al otro, no se preocupe, en esta hora yo te invito para que lance la pie nuevamente y para que lo haga en el nombre del Señor y en la palabra de Dios. Porque la que viene por ella en la palabra de Dios bendito sea el nombre del Señor. pero yo creo que Pedro en todo su grupo de pescadores que tenía nunca jamás en la vida así de pronto hubiera sido la subienda de peces más grande de la historia pero nunca jamás en su vida de pescadores habría llenado sus barcas y habría llenado sus redes con tantos peces como en el día que le dijeron al Señor Señor en tu palabra lanzaré la red en el nombre de Jesús dice la Biblia que ellos lanzaron la red y cuando ya la hubieron sacado entonces se dieron cuenta que no podían porque eran muchos los peces que habían atrapado de tal manera que hicieron sedias a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran también y dice la Biblia hermanos que llenaron las dos barcas de manera que ya se hundían o sea que esto nunca ha vencido algo extraordinario bendito sea el nombre del Señor hermanos yo quiero decirle este mundo este mundo un día se va a dar cuenta hermanos que aquí hay un milagro extraordinario y es que el Señor Jesucristo llevará a un grupo de personas que un día fueron atrapados a través de la predicación del Evangelio y el Señor se les va a llevar al reino de los cielos y mucha gente hermanos quedará asombrada de los que había ocurrido o de los que ha de ocurrir pero jamás había podido hacer una pesca tan grande como aquella que en esa noche o en esa madrugada ya porque prácticamente era madrugada como esa que pudo hacer ese día nosotros vemos para el ganda del rey una pesca milagrosa de parte del Dios a lo mejor algunos estemos aquí otros no o algunos no estemos aquí nuestro pastor tampoco hermanos pero yo sé que para el ganda del rey el Señor va a seguir salvando aquí aunque de pronto hermanos ya parece que ya hemos trillado por aquí ya hemos hablado por allí hemos abierto un refán allí hemos estado hablando de la palabra allí hemos estado predicando aquí y allí a través de esta forma pero yo quiero decir que vamos a hacerlo en el nombre del Señor Jesús vamos a seguirlo haciendo a través de la palabra del Señor y veremos hermanos que van a ver resultados extraordinarios bendito el nombre del Señor y luego vamos a decir me acuerdo cuando en el ganda haremos un grupito de 10 o de 15 vamos a tener una pesca milagrosa bendito sea el nombre del Señor y necesitamos hermanos que todos nosotros nos podamos involucrar en el el trabajo en el proyecto de Dios quiero invitar a estar de pie en esta hora vamos a orar hermanos si necesitamos que Dios nos ayude para que nosotros podamos entender hermanos que este proyecto no es de nosotros ni es del pastor Isaac Sosa ni tampoco es del misionero Martos Pavón que bueno que en esta noche podamos orar y decirle Señor esta es tu obra este es tu proyecto permítame trabajar en pro de ese proyecto Señor que bueno que en esta noche hermanos que el pastor tal vez te ha sentido en algún momento pero es que hace mucho tiempo me lo ganaron alma hace mucho tiempo que Dios que hizo hace mucho tiempo pero hermanos yo quiero decirle en esta noche no más que la guardia animate en esta noche y en el pobre del Señor vamos a charlar porque Dios tiene algo grande para cada uno de nosotros alabanzas al nombre del Señor que hicieron esta noche que hiciéramos una oración hermanos yo no sé si en esta noche usted ha podido entender si yo me he podido explicar o entender un poco de lo que es de lo que es el proyecto de Dios pero que bueno que en esta noche le pueda decir Señor aquí estoy lo voy a hacer en tu nombre lo voy a hacer en tu palabra necesito que me dé la fuerza necesito que me su palabra necesito Señor Jesús trabajar para ti en este proyecto que tú tienes en esta noche vamos a orar hermanos yo les invito para que hable con Dios un momento yo les invito para que en esta hora le diga al Señor que tú necesitas que Él le ayude porque humanamente las fuerzas a veces se nos van siendo humanamente